Muchas gracias. Tenemos unos poquititos minutos, pero quizás antes de cerrar, como decía el diputado de Radio, aprovechando que tenemos un calificado auditorio, podemos abrir un espacio para dos o tres comentarios, preguntas, reflexiones. Profesor Cayota. Digo, previamente hacer una referencia brevísima a una información que alude, que tiene que ver con la entrevista del Monseñor Partelli, con su santidad, Pablo VI. Bueno, quiero agradecer a los expositores porque me han rejuvenecido tremendamente, porque he aprendido muchísimo, y cuando uno aprende se siente muy joven. No solamente que he aprendido y por lo tanto me he sentido joven, sino que también me he emocionado con las generosas palabras del diputado Radio. Por lo tanto, también el emocionarse es una señal de juventud. Es cierto que inicialmente Pablo VI se manifestó sorprendido por lo que él creía era la gestión del arzobispo de Montevideo, el Monseñor Carlos Partez. Su sorpresa estaba fundada, y todo esto está documentado, su sorpresa estaba fundada, o su preocupación, no solamente su sorpresa, su preocupación estaba fundada en que el informe, el informe del dicasterio, el consejo de los obispos, que siempre envía un informe y lo había hecho, no le había llegado. De manera que él se manejaba solo con algunas informaciones, algunos memos de ciertos sectores de la Secretaría de Estado. Cuando Monseñor Partez alude a este informe, que es el que debía de tener su santidad, el Papa se manifiesta sorprendido y dice que va a tratar de leerlo y pedirlo. Además, con un hombre tan calmo y equilibrado, como sabemos era Pablo VI, manifiesta esto con bastante energía. Ni siquiera tuvo necesidad de pedirlo, porque el prefecto, el presidente de la Comisión de los Obispos, enterado de esto, también muy sorprendido, se lo acerca, y este informe era muy favorable, muy favorable a Monseñor Partez. Es una cosa que debe de resaltarse. A raíz de esto, su santidad le escribe de su puño y letra, cosa que no es, Monseñor lo sabe muy bien, no es nada como es, es totalmente excepcional. Su santidad le escribe una carta que le envía, que es una carta de reconocimiento a su labor y realmente laudatoria, diciendo además que ya había ojeado el informe de la Secretaría, de la Comisión, no, porque es un dicasterio de alta jerarquía. Yo digo y termino, que todo esto que está documentado, no es extraño, porque a través de la Embajada, yo he tenido oportunidad de constatarlo, a través de la Embajada, se hacían informes, en aquel momento, muy desfavorables a Monseñor Partelli, y se apuntaba a su renunción. Curiosamente, nosotros no conservamos nuestra jubilación de embajadores, pero sí el título, es como el bautismo, que imprime carácter. Entonces, hasta la muerte somos embajadores. Y por lo tanto, no puedo abundar en detalles sobre esos documentos, simplemente mencionarlo, pero, porque estoy sometido a jerarquía. Creo que es una situación bastante excepcional, excepcional, ¿no? Quería simplemente señalar este punto, me parece que hace también a esta información, y al prolijo relato que nos ha hecho el doctor Otonelli, sobre esa, diríamos así, labor de la Iglesia, no siempre conocida, no siempre conocida. Muchas gracias. Yo quiero dejar constancia de que yo fui un detenido desaparecido, un perseguido por mi militancia política. Quiero dejar en claro que una de las cosas que se hacía hincapié en el tratamiento perverso en los interrogatorios y en el trato con nosotros a los detenidos era la condición de cristianos, en el caso mío católico, y de la colectividad judía. a mí se me llegó a notificar de mi fusilamiento y acto que no se realizó, no sé por qué, pero se me hizo saber en forma en forma que me encomendara a mi religiosidad y que me atuviera ella como si eso fuera una situación de desmedro. tal perversidad hace que algunos actores que hoy se encuentran a disposición de la justicia y que purgan penas tengan también el reconocimiento de la ley católica de que fueron enemigos del pensamiento de Jesucristo. Absolutamente. No solamente denostaron a personalidad de como Monseñor Doctor Martelli, sino que aquellas personas por las que fuimos por por opción política detenidos torturados en el caso mío por muchos meses desaparecidos juzgado con una justicia que era absolutamente una farsa y tomado del pelo por mi absoluta desde mi nacimiento hasta el día de hoy pertenencia a la Iglesia Católica Uruguaya. Gracias. Gracias entonces a los que han llevado adelante esta programación a todos los que han estado presentes en este panel en los anteriores por la colaboración y bueno esto creo que es propio del ámbito académico universitario este cruz enriquecimiento de las perspectivas de las miradas en diálogo con la sociedad con nuestra sociedad y donde la Iglesia tiene acá por ser una universidad católica evidentemente una palabra de convocatoria en el respeto a la diversidad pero siempre convocando desde esa dignidad que quiere anunciar proponer pero en ese diálogo constante con la cultura con los participantes así que nos hemos enriquecido seguramente no solamente en este panel sino en los anteriores así que gracias al rector de la universidad católica gracias a quien también ha estado la doctora Susana Monreal y los demás de la compañía de Jesús que son los que llevan la gestión muy efectiva de esta universidad de los obispos que con mucho gusto confiamos a la conducción de la compañía de Jesús así que gracias a los presentes y a todos los que han hecho posible estos debates muchas gracias aplausos